¡Hola! Mi gente del YouTube, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo obtener gemas para Stumbleguys Y no sólo para Stumbleguys, sino que para muchos juegos más Yo soy Jesús y esto es Gamer Kids México Entonces, en esta ocasión les voy a enseñar Para que puedan obtener miles de cosas Como por ejemplo, a cómo dar la patada, el puño y abrazar Bueno, no se diga más, manos a la obra Lo primero que vamos a hacer, va a ser obtener créditos de Google Bueno, pues nos dirigimos aquí a la tienda Nos vamos a ofertas Y aquí está la compra que nosotros queremos comprar, ¿no? Entonces le vamos a dar Y aquí está el precio, que son de $97 Entonces bajamos La damos aquí donde está el Oxxo Luego nos vamos hasta abajo Y le picamos aquí donde dice canjear código Y luego en el código vamos a poner Vamos a poner 2 Este... N 35 35 7 7 DS H D 1 68 68 7 CPR Y listo, ya que pusimos esto Le vamos a ver aquí Uno, le vamos a dar aquí Uno, le vamos a dar aquí Y a que esté así Le vamos aquí donde dice canjear Luego le vamos a dar aquí donde dice confirmar Que le metimos en... Le damos aquí a aceptar Bueno, entonces ahora sí le vamos aquí Le damos aquí Y ahora sí como pueden ver aquí ya tenemos el saldo de los $100 pesos Entonces le vamos a dar aquí donde dice comprar con un toque Ponemos la huella Y dice que salió con éxito Entonces le vamos a dar Vamos a esperar Vamos a esperar Como pueden ver aquí Ya tenemos nuestras gemas Y nuestros emotes Así que bueno gente Bueno, ya tenemos las gemas Ahora nos dirigimos acá Donde está el pass Y aquí donde dice activar el pass Le vamos a dar Son 1200 gemas por el pass Pues bueno, vamos a comprarlo Bueno, ahora sí ya compramos el pass Y aquí está Y aquí está, ¿no? Ya reclamó esta skin Del pandita Y... La reclamó las fichas Las fichas Y... Bueno, ya tenemos el pass Ahora... Bueno, este... Nos vamos a dirigir acá Y como pueden ver Con estas todas gemas y fichas Podemos comprar muchos personajes Podemos comprar muchos personajes Como estos Como estas esquinas especiales Que es el Dinamitrón El Ninja El Dragón Y muchos más personajes Que no solo son esos Sino que también son estos Que están muy padres Entonces... Bueno... Nos vamos a gastar Todas nuestras cebas En el pass Entonces le vamos a dar aquí Donde... Nos vamos a gastar Este... 30 gemas Y ahora sí Lo repetimos Lo volvemos a hacer Y así hasta que lleguemos al final Seguimos así Y nos... Y nos gastamos Nuestras gemas En el pass Pero no se preocupen Que en el pass El pass que compramos También nos da fichas Y gemas Entonces es un Lago positivo Bueno, este... Ya que... Ya que necesitamos Gastar nuestras gemas Les... Les invitaría Que se suscribieran Compartieran Y le dieran like Para que sí, este... Subieran más videos Que les enseñaría Cómo... Cómo obtener Monedas de videojuegos Para ustedes Entonces... Casi llegamos Y pues bueno Con los passes Que compramos O con el pass Podemos obtener Los emotes Que seguirían siendo La patada El abrazo Y el puñetazo Bueno, este es una Skin duplicada Amigos, esto es todo por hoy Espero que les haya encantado Este video Te invito a que te suscribes A mi canal Que lo compartas Y que le des like Al video Para que así Nos sigas motivando A hacer este tipo De contenido Para ayudarte A conseguir monedas En muchos videojuegos Y pues bueno Aquí Me despido Saludos Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau